Bienvenidos a Dragon Soul Hola, ¿cómo estamos chicos de Proxtend? De lo mejor y pues en este vídeo Lo que vamos a hacer, ya sea que muchos lo hayan hecho Pero voy a hacer Me puso a un amigo mío un reto Ya le había preguntado a otro amigo mío Que me pusiera otro reto Pero como no tiene este juego Así que bueno Un reto es el AK-12, yo me estoy poniendo aquí Porque estoy leyendo aquí Porque yo no me lo aprendo así de memoria Que digan, soy el Master Y quien sabe qué Entonces mejor me oculto aquí Tengo que usar el AK-12, el arma que traigo ahorita Conseguir 25 bajas Dos agachado Dos pechotierra Dos de cadera, no de esta cadera sino de la otra Un headshot No puedo usar un arma secundaria Que bueno, ya ahorita no ven, estoy apretando el griega Pero no puedo Y granada, y podría poner granadas Es una ventaja, pero yo preferí ponerme Ventajas en lugar de granadas Así que bueno, pues vamos a empezar con esto Porque si no se me va el tiempo y se me acaba la partida Ahí llevo uno Agachado Bueno, ya llevo un agachado O sea, en total ya son dos Tengo que cumplir el otro reto de agachado Bueno, para acabar el de agachado Y poderlo lograr Bueno, llevo tres Aquí me espero de camper Aunque me lleguen por atrás Bueno, sí, las sabía que no me iban a matar Porque, o sea Si te metes en Charlie O en Bravo O en Alpha Obviamente te van a matar Respecto a eso A ver, también tengo que conseguir pechotierra Que es esto Primero Primero tengo que acabar lo primario También, pero o sea También Esto cuenta ya Conseguí un reto Ya llevo aquí otro Yo Ay Dios No lo vi No lo vi No lo vi Se me fue Ya llevo dos Ya llevo dos Bueno, ya llevo siete Sí, creo que llevo seis Siete bajas Voy a poner como seis No, sí, seis Sí, seis bajas Ya llevo seis bajas ahí Entonces Ya que llevo seis bajas Me oculto, me oculto Llevo seis bajas Ay Dios No, no, no No le entendí ahí Ya iba herido Que los balazos que le di Eh, llevo seis Llevo seis Dios Aquí explotan las cosas De la nada Llevo siete Llevo siete Y luego Me atracan Sí, bien Perfectamente bien O sea Tragons No puedes ponerte Ni atento ahí Todo por hablar Que luego ya había dicho No sé si lo haya dicho En un video Que me cuesta Hablar y jugar O sea La verdad Por eso luego me ven Que soy Ay no Que eres lo peor Y quién sabe qué Y no este abagachado Pechaterra Pechaterra Ay Dios Si no se lo lograba Ahí estaban dos Y los podía haber matado Así De frente los tenía así A ver si lo consigo aquí Aquí No, la verdad es que no conseguí nada Y me atacan por la espalda Aquí una de las desventajas Que tienen aquí en el Ghost Es que no puede O sea Si tienes lags No, no hay nada más No hay ni más Llevo siete Apenas siete Aunque ya conseguí uno Son veinticinco bajas Llevo siete Siete, siete apenas Siete de veinticinco bajas Con la Con la K-12 Voy a conseguir Los más difíciles primero Ocho Llevo ocho Llevo ocho También los cuchillos cuentan Los cuchillos cuentan Así que Puedo agarrar Y apuñalarme Pero o sea No a mí mismo Sino a ellos Espero que sepa apuñalar A los demás Miren Ándale Me siguieron Traidores No, no es cierto Aquí Vamos ya Vamos por Ya llevo nueve Vamos a por la diez Que fue lo que nunca conseguí A ver Voy a conseguir una Aunque sea una Por lo menos No, no, no No conseguí No conseguí nada La pura verdad No puedo Iba por la diez Iba 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 O sea Hasta yo mismo lo dije Iba Porque la verdad Que no lo conseguí Ándale No puede ser Asistí Malditos ladrones Hackers No, no, no No puedo decir Que son hackers Porque mira La verdad es que no sé A ver Aquí Aquí me los consigo No saben dónde estoy O tal vez si ya saben Pero Llevo una No puede ser ¿Y eso qué fue? Es un lobo ¿Cómo va a haber un lobo En el desierto? O sea yo me pregunto ¿Los lobos son del desierto O de la nieve? Pues yo que sepa Son de la nieve No digo que sean Y ahí Aquí ya llevo Once bajas Voy a matar a su lobo Todo extraño Todo invencible Es invencible el lobo este A ver Me atacan por la espalda Ah Bueno Por el lado ¿Quién sabe? Aquí me Aquí me llegan Me atracan Aparte de que Este es uno de los mapas Más pequeños del boss Porque es una de las desventajas A ver Voy a intentar conseguir Una muerte Si agachado Una La última Para conseguir el otro Yo llevo Doce bajas Llevo doce bajas Completas Y bueno Así sí me vio Sí me Sí me vio Aquí lo bueno Es que ya hay bots Y ya puedes practicar Ándale No puede ser Donde me agarran Ahí recargando Ándale Ya Conseguí otro Y ya llevo Catorce bajas Catorce Catorce bajas Con esto ya Ya llevo Catorce Llevo Llevo catorce Apenas catorce bajas Y son veinticinco Entonces ya completé dos Me faltan los de cadera Que no creo lograrlos Ya llevo Carajo Llevo quince Eso cuenta Eso cuenta O sea Tampoco digan que Eso no cuenta El headshot Todavía no lo hago Porque está complicadito Antes intenté hacer un headshot Pero o sea Me mataban Me mataban Ándale en la cabeza Ya Hice Hice el headshot Por fin Hice el headshot Entonces ya que hice el headshot Ya cumplí otro reto Y ya llevo Dieciséis bajas Totalmente Si ya son dieciséis Ya solo me faltan los de cadera Y lo logré todo Llevo uno de cadera Uno me falta otro de cadera Quiero Completar todo el reto Ya llevo Eso No importan las muertes Porque ahorita todavía Como que no practico Y ese tipo parece hacker Porque reaparece En todos los lugares Que yo estoy Ándale A ver Ándale Llevo Diecisiete bajas Dieciocho bajas Ándale papá Bueno Estoy hablando como que Mucho Estoy alterado O sea Siento la presión Pero en una de estas Siento que Que o sea Que Cuando vaya a lo último Siento que la voy a regar Totalmente Llevo dieciocho Llevo diecinueve Ya llevo diecinueve Y nos mataron a los dos Y Ok Faltan otras cien Aún no logramos llegar Y eso que yo no estoy haciendo nada Aquí estoy de Aquí nada más estoy como Por decir así El logro Mientras ustedes hacen el trabajo ¿No? Ya llevo diecinueve Llevo diecinueve Bajas Voy por la veinte Voy a por la veinte A por la veinte O tío De verdad no soy español Charly Charly Dimetu Ya Dos de cadera No ya conseguí Tres de cadera Aunque eran Totalmente eran dos Pero bueno Ya aquí cumplí esto Lo único que me faltan Ya llevo Veinte Veintiuno Me faltan Cuatro bajas más Y por decir así Ya completé Todo el reto Así que bueno Vamos aquí A continuarle Para poder lograrlo Porque los perros También contaban Seriamente Llevo ocho minutos Con cinco Ocho Nueve Diez Ya lo que sea Porque los segundos No lo puedo contar Ya llevo Veintidós bajas Me faltan tres Me faltan tres Tres Dos Uno Va Me confunden Ah 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 que Ándale Llevo Veintitrés bajas Dos Dos Uno Ya lo logré ¿No? Que lo conseguí Veintidós bajas Veintitrés bajas Ya soy aguafiestas Pues obviamente No, no soy aguafiestas Eh Esto no cuenta Bueno Eso no lo voy a contar yo Porque quiero hacer la última ¡Ay! Papá Ya Porque ya completé El reto Ya Ya lo completé Totalmente Ya Este Ya Lo hice Ya bien Solo déjenme Mato uno Uno acuchillando Para festejar Bueno no pude Eh Bueno asistí Ahí está Otro Otro headshot Ya llevo dos headshots Pero bueno ya Como ya cabe Aquí me despido Me voy a poner en un lugar Donde no me maten Suscríbanse Denle like Si les gustó el video Aquí en los comentarios Pónganme los retos Que pues Ustedes quieran Por decir así Ponerme ya El que sea Que tampoco sea tan imposible Que me digan Ah con un francotirador Eh No apuntes Y dale a los 40 en la cabeza Obviamente eso no lo voy a hacer Porque eso ya es imposible Entonces este Pues Denle like Compártanlo Coméntenlo con sus amigos Y bueno Nos vemos en la siguiente semana Bye bye